de tu pregunta me gustaría destacar quizás uno de los clientes más antiguos que tenemos es una cervecera muy reconocida en méxico que tiene un carácter innovador hace unos 10 años atrás ellos andaban con un proyecto muy interesante de incremento de ventas sobre su canal de distribución ellos tienen más de mil locatarios desplegados por todo méxico y ese proyecto está apalancado en soluciones de contact center de la mano de genesis nosotros los apoyamos implementando una solución o linguan que rápidamente les permitió cumplir sus expectativas validando su caso de negocio y desarrollar varios servicios innovadores este espíritu de innovación hace tres años volvió a surgir con una idea de emigrar a la nube de la tecnología de contact center con el propósito de hacerse de una serie de servicios tecnologías que les permitieran desplegar nuevas funcionalidades hacia sus canales distribución la nube ha permitido a las empresas un acceso rápido democratizado y continuo a una enorme cantidad de tecnologías esas tecnologías bien implementada lo que buscan es lograr empatía entre la marca y los clientes sin embargo si esas tecnologías no se implementan bien lo que terminan sucediendo es que el cliente se aleja de la marca en 6mer a lo largo de los últimos años hemos incorporado capacidades conocimiento y sobre todo experiencias que nos permiten hacer realidad los desafíos de transformación de nuestros clientes